Hola, bienvenidos a nuestra cocina. El día de hoy les vamos a preparar un exquisito pastel cubano. Esta receta nos la pidió una seguidora de nuestra página de Facebook, pues bueno, complacida estás. Esperamos que te guste, que prepares la receta y cuando la prepares nos compartas tu foto y los comentarios de qué te pareció. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like porque nos ayuda bastante a seguir haciendo este tipo de videos. Una seguidora de Facebook nos pidió el betún del pastel cubano, pero nosotras no nos conformamos y le hicimos todo el pastel. Es una receta laboriosa, pero el resultado es espectacular. Vamos a hacer primero el jarabe, que nos va a ayudar a hidratar el pan del pastel. Colocamos azúcar y agua, la llevamos a fuego, movemos hasta que el azúcar se diluya, apagamos el fuego y vamos a colocar la vainilla. Revolvemos muy bien y dejamos enfriar. Ahora vamos a hacer el ganache de chocolate. Colocamos la crema para batir, la llevamos a que suelte el primer hervor. Una vez ya caliente, la vamos a verter encima de las chispas de chocolate y vamos a dejar reposar de 3 a 5 minutos y revolvemos muy bien para integrar. Tenemos que cuidar que no nos quede ningún grumo de chocolate. Si acaso con el calor de la crema no se alcanza a derretir todo, podemos meterlo al microondas 10 segundos y así hasta que quede todo derretido. Una vez que esté todo integrado, vamos a tapar con plástico film y tiene que topar con el ganache para que no se haga la costrita dura. Y ahora sí, comenzamos con nuestro pan. Vamos a cernir la harina, el chocolate, el polvo para hornear y por último la sal. Esto, ya saben, nos ayuda a que el pan quede esponjoso y suavecito. Revolvemos para integrar y reservamos. Por otro lado, en la batidora vamos a llevar las claras a punto de nieve e incorporamos de a poco a poco el azúcar, dejando que se integre bastante bien antes de agregar más. Ya que tengamos bien integrada el azúcar, vamos a agregar de una a una la yema igual, permitiendo que se integre bastante bien antes de añadir la siguiente. Añadimos la vainilla, batimos unos segundos más. Así debe quedar nuestra mezcla. Vamos a añadir un tercio de los ingredientes secos y con movimientos suaves y envolventes vamos a incorporar. Esto para no bajar el aire que logramos conseguir al momento de batir las claras. Es importante no sobrebatir. Nada más debemos hacer estos movimientos envolventes hasta que nuestros ingredientes estén integrados completamente. Nada más debemos hacer estos movimientos caracteres a laibilidad de cambiar. vamos a preparar nuestros moldes nosotros estamos usando estos pequeñitos son de me parece 16 centímetros de diámetro vamos a enmantequillar nuestros moldes colocamos papel encerado en la base y en las paredes esto para que nos ayude al momento de desmoldar la mezcla la vamos a repartir uniformemente por los tres moldes una vez que ya la tengamos repartida nuestra mezcla vamos a hacer estos movimientos para deshacer todas las burbujitas llevamos a hornear a 180 grados por alrededor de 30 o 35 minutos hay que hacer la prueba del cuchillo antes ya que salgan del fuego vamos a dejar que se enfríen a temperatura ambiente por 15 minutos antes de desmoldar comenzamos con el betún y vamos a separar las claras colocamos el azúcar y el agua al fuego para que se haga nuestro caramelo en este momento vamos a comenzar a batir nuestras claras para que suban a punto de nieve nos vamos a dar cuenta que nuestro caramelo está hecho porque va a hacer burbujas bastante grandes y además se torna líquido una vez que esté listo y nuestras claras estén a punto de nieve incorporamos el caramelo en forma de hilo no se me asusten aquí de repente empieza a salir bastante vapor porque pues las claras están a temperatura ambiente y el caramelo está bastante caliente mucho cuidado con una quemada porque son bastante severas no se asusten, es normal, no pasa nada el resultado va a quedar espectacular una vez ya agregado el caramelo no vamos a dejar de batir por al menos 20 a 25 minutos para lograr que nuestro betún se enfríe completamente si notan ya cambió de color nuestro betún es porque está frío ya en este momento vamos a añadir la mantequilla en trocitos y debe estar a temperatura ambiente la añadimos de poco a poco dejando que se integre muy bien lo que añadimos antes raspamos las paredes y la base y ahora colocamos el cacao vamos por un minuto, raspamos paredes y bases un minuto más y nuestro betún está listo llegó la hora de montar nuestro pastel colocamos nuestro pan en la base y con el almíbar lo vamos a humedecer si ustedes tienen una brochita la pueden usar nosotros no teníamos una a la mano entonces usamos una cuchara colocamos una capa de betún a nosotras se nos hizo más fácil ponerlo así en la manga pastelera y ayudarnos de ella para colocarlo ponemos el segundo pan igual humedecemos con el almíbar una capa de betún y nuestra tercera capa humedecemos también ahora hacemos una capa de betún bastante gruesa tratamos de que quede lo más lisa posible no lo logramos al 100% pero se ve bonito no se ve tan mal para no tener las herramientas ni la práctica necesaria de verdad que no se ve tan mal le hicimos unas conchitas o rueditas abajo y también arriba para que nuestro ganache no se caiga el ganache si se les pone durito lo pueden meter 10 o 15 segundos al microondas pero es importante que esté a temperatura ambiente al momento de que lo coloquemos arriba de nuestro pastel colocamos una cantidad suficiente a nosotras nos sobró si quieren hacer un pastel de esta medida hagan solamente la mitad de la receta del ganache y ahora sí vamos a partirlo después de haberlo dejado dos horas en el refrigerador para que agarrara cuerpo y quiero que vean nada más esa rebanada de pastel muchas gracias Norma por recomendarnos hacer esta receta esperamos que te guste que la hagas compártenos tu opinión si la llegas a hacer muchísimas gracias por todo su apoyo los queremos bastante nos encanta estar formando esta comunidad con ustedes les mandamos un abrazo y muchísimas bendiciones nos vemos en el próximo video bye